Con esas pulseras en contra de la violencia de género. El rebote va a ser para Vasconia porque Palmeo y Koza sacando ese balón para que comience Marinkovic a jugar. Marinkovic, qué bueno, ese balón que ha doblado para el 2 más 1. Sede Kerkis que irá a la línea sacando la canasta. Costello en el lanzamiento, tiene buena mano pero esta vez no pudo anotar, pero rebote ofensivo para el conjunto vasco. Costello otra vez, a una mano, la que acaba de anotar Matt Costello. Espectacular. Para tener estos 17 puntos de distancia, este 29 a 12, que quiere descontar Baxi Manresa. Con David Robinson, reventando el aro a una mano. Es la mejor forma de iniciar este segundo cuarto para el equipo de Pedro Martínez y quiere volver a meterse en el encuentro. Pero ahí está McIntyre leyendo efectivamente el pase. Marco Howard para 3, otro triple más para Vasconia. Leyendo, repito, muy bien dónde está la ventaja. Qué bien Nico Manio, vaya gorro del propio Trabanté Williams. Espectacular ese, el matamoscas que ha sacado ya paseo buscando el triple. Bueno, pues la acción, primero un triple, después un tapón y ahora un triple de Trabanté Williams. Vaya tres acciones espectaculares del jugador norteamericano. De momento se va a quedar ahí porque llega otro fallo más en el triple. Pero rebote ofensivo para Trabanté Williams. Sane García de tres, ahora sí. Pues el que lleva cinco triples Pedro en este cuarto es Baxi Manresa. Empezado cero de ocho. Ha cambiado pero muchísimo la situación en el triple. Para Baxi Manresa, Matt Costello, qué bueno. Trabanté Williams, nueve pérdidas para cada uno de los dos equipos. Moneke en el triple. Chima Moneke, anotando de tres Moneke. Nada fácil ese tiro, tras bote. Tienes que estar 40 minutos y un segundo. ¿Dónde Vasconia concentrado? Es de la esquina. Bueno, pues ahora sí. Llegó ese triple ahí de Musa Sanya. Defensiva y el acierto en ataque. Ayer pasó incluso los 200 puntos. Y Moneke, que no, anota ninguno de los dos tiros libres. Así que la distancia se queda todavía en siete. Qué bien Brancubadio. ¡Madre mía, vaya canastón! ¡Qué canastón de Brancubadio! ¡Espectacular! ¡Qué pasada! El marcador. Vuelve a jugar la pelota 90. Vasconia está solo Costello para tres lanzando. Costello, que no le deja ni respirar. Jugando Máxima, Andresa, y a partir de ahora tiene que hacerlo todo casi a la perfección. Brancubadio, bueno, no a la perfección seguramente en todo el partido, pero muy buen encuentro de Brancubadio. El mejor de su equipo. Málaga, ocho victorias consecutivas. 2-0-3. Tremendo. El momento de forma del conjunto andaluz. Chimamoneke. Bueno, como Chimamoneke. Para ponerle, creo, Pedro, el lacito rojo al partido. Desde luego. Como ha intentado durante todo el encuentro remontar una distancia muy difícil, Máxima en Resa del primer cuarto y que ha estado muy cerquita de conseguirlo y ha tenido que hacer un máximo esfuerzo en Vasconia que venía de competir en Euroliga.